¿Quieres salir en el vídeo o qué? Hola, muy buenas. Hace un mes, más o menos, puse el vídeo de la ruedecita. De cómo me ponía el tubular y lo bueno que era el tubular. Bueno, pues hoy el tubular a tomar por el saco. Hola, no, sí, pero sin problema. Nada, estos han ido acertosos y yo me volveré tranquilamente para allá. Pues dos años que llevaba sin pinchar, dos años y hoy ¡pum! En el vídeo del otro día dije que no le metía líquido tubular porque no sabía cuándo iba a estrenar las ruedas. Ahora sería el momento de meterle líquido tubular, pero como no sé cuándo voy a estrenar las ruedas, me voy a esperar un poco y ya en cualquier momento se lo puedo meter una vez montado el tubular. Y claro, pues va sin el líquido ahí dentro y un pinchacico pequeñajo y el aire a tomar por saco. Tenía dos cámaras, dos tubulares de repuesto, uno en el sillín y otro en la bolsica esa del medio. Y he ido a poner uno y he pinchado, he ido a poner el otro y he pinchado también. Llevaba, pues eso, los tres años, cuatro con los repuestos ahí sin utilizar. Pues al palco. El otro día Zugasti, bueno, Zugasti está dando por saco con el tema de los seguros de la bici y de asistencia en viaje y demás. Y bebiendo con ganas, bebiendo con sed. Además de asegurarnos dispositivos como el Garmin, como la GoPro, como la bicicleta. Y nos vienen a buscar en caso de quedarnos tirados. Han sacado un producto que se llama Zurich Klink Vida. Y cuál es la particularidad de este seguro de vida? Premia la salud. Entonces me pareció buena idea y fui a preguntar el otro día y de cara al año 2021 me voy a hacer seguro de asistencia en carretera. Porque ahora me viene a buscar la mujer y bueno, no creo que le haga mucha gracia. Así que para el año que viene seguro de asistencia en carretera para que no me vuelva a pasar esto. Ay, cielo santo. En casa del herrero, sartén de palo. Le va a hacer una gracia que para qué? Qué gracia le va a hacer. Ya. Ya. Bueno Inmaculada, cuéntales a los follos. Qué piensas de que me hayas tenido que venir a buscar? Eh? Qué que pienso? Sí. Que estábamos en casa. Sí. Domingo. Ya. Recién levantados. Sí. En pijama. Vale. Y venga, coja el coche. Que he roto la rueda. Pero son cosas que pasan. O sea, esto ha entrado en el contrato. Para lo bueno o para lo malo, dijeron, no? Sí. Para lo bueno o para lo malo. Esto también es lo malo. Bueno, dile esa de los follos. Despide el vídeo, tú. Hola. Hasta luego. Una, dos, a ver. A ver. A ver si bajo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oye, no me canso ni viajar, ¿eh? Así voy a... Apreta.